¡Ey, parientada! Celebremos la independencia en Legion Auto Sales. Con más de 500 vehículos en inventario, con 3 meses o 3,000 billas de garantía al mejor precio. Legion Auto Sales ayuda a la comunidad hispana siendo primer comprador o estudiante. ¡Pierro para Legion Auto Sales! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 9 de septiembre y aquí les tenemos algunas de las noticias más importantes de nuestra región y también algunas a nivel nacional. Comenzamos con los titulares. Ataque cibernético. Uno de los distritos escolares que más latinos tiene sufrió un ataque cibernético. Se cancelaron las clases. Les vamos a contar qué es lo que está pasando allí. Debate presidencial mañana. El tan anticipado debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump se lleva a cabo. Les contamos algunos detalles de cómo están las cosas hasta ahora. Menos humo. Esta es una buena noticia porque un reporte reciente demuestra que hay menos jóvenes que están fumando de estos cigarrillos electrónicos de vapor. Se desarcanizarles no tiene el reportaje. Y en también es noticia, pues hoy les vamos a contar acerca del nuevo iPhone 16. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué está muy bonito? Etcétera. Y también hay un super millonario premio de lotería. Además, los vamos a dejar hoy con los sonidos y colores de las fiestas patrias que se celebraron ayer en la ciudad de Auburn. Bueno, tal y como se los contábamos ayer en nuestras redes sociales, el distrito de Highline envió un aviso urgente a todos los padres de familia para avisarles que hoy lunes se cancelaban las clases de todas sus escuelas debido a un ciberataque. Claudia Guzmán estuvo en las oficinas del distrito y nos trae la información. Así es, Jaime. Nos encontramos afuera de las oficinas de Highline para conocer los detalles de este ciberataque que está afectando a más de 18 mil estudiantes. El distrito escolar Highline envió un comunicado a los padres de familia en donde se informaba que hoy lunes 9 de septiembre todas las escuelas permanecerían cerradas, incluyendo la clínica de vacunas, y todas las actividades de atletismo y reuniones. Según el comunicado, fue detectada una actividad no autorizada en sus sistemas tecnológicos y se tomaron medidas inmediatas, colaborando estrechamente con los socios externos, estatales y federales. Hoy era el primer día para los niños de kinder y el distrito lamentó todos los inconvenientes que esto representa para las familias. Sin embargo, recalcó que la seguridad de los alumnos es su máxima prioridad. Los administradores de las escuelas y de la oficina central sí fueron convocados a sus puestos de trabajo. Pudimos hablar con la directora de comunicaciones del distrito Highline y esto fue lo que nos dijo. Harper dice que la investigación aún sigue en curso, pero aún no tiene ninguna prueba de que la información de los miembros del personal, familiares o estudiantes se haya visto comprometida y, por supuesto, aseguró que si eso cambiara notificarían a las personas afectadas. Hoy, poco antes de las 2 de la tarde, se volvió a enviar una alerta urgente a todos los padres de familia para notificar que las clases seguían suspendidas mañana martes 10 de septiembre. Informó desde Biurem para Jaime Méndez News, Claudia Guzmán. Gracias, Claudia. Acaba de destacar también que el distrito escolar de Highline tiene casi un 40% de alumnos que son parte de nuestra comunidad hispana. Esperemos que, bueno, estas medidas no afecten demasiado a los hogares de estas familias y vamos a estar informándoles de cualquier actualización. Bueno, mañana se llevará a cabo el tan esperado debate entre los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Por supuesto, hablamos de Donald Trump y Kamala Harris. El hasta ahora único debate presidencial confirmado entre estos dos contrincantes por el Partido Republicano y Demócrata está pactado para mañana martes a las 6 de la tarde, hora nuestra. Existen grandes expectativas para muchos en el país, pues va a ser la primera y tal vez la única oportunidad de ver a estos dos enfrentarse cara a cara. En este momento, las encuestas están muy empatadas y nada parece asegurado para ninguno de los dos, así que, bueno, esta es la perfecta oportunidad para que alguno de ellos logre ganar algo de terreno entre los votantes. Especialmente porque también mañana, pero a las 8 de la noche, los dos candidatos por gobernador del estado de Washington, el demócrata Bob Ferguson y el republicano Dave Riker van a estar también enfrentándose en su propio debate, el cual será televisado a las 8 de la noche, como les decía, por el canal King5. El uso de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes ha llegado a su nivel más bajo en toda una década. Estas son excelentes noticias y esto según un nuevo informe del gobierno federal. César Canizales nos tiene los detalles. Según el reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 1.600.000 estudiantes dicen que usaron cigarrillos electrónicos en el último mes, una caída de casi medio millón en comparación con 2023. Eso es un tercio de los más de 5 millones que reportaron haber vapeado en 2019, el año que el número llegó al máximo. La investigación se llevó a cabo del 22 de enero al 22 de mayo e incluyó casi 30.000 estudiantes de Escuela Superior Media y Superior en los Estados Unidos. La reducción se debe a que el número de estudiantes de high school que dejaron de usar cigarrillos bajó de 1.560.000 a 1.210.000. El número de estudiantes de middle school que vapean no bajó mucho, pero ha estado bajando desde 2019. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA por sus siglas en inglés, en general, la reducción se logró en combinación con el Departamento de Justicia. La FDA se ha enfocado en aplicar la ley y ha dado advertencias y multas a tiendas que venden los productos, especialmente los que tienen sabor a fruta y dulces, los cuales son populares entre gente joven. Más de 26% de jóvenes vapean todos los días y casi 63% de ellos prefieren los cigarrillos electrónicos con sabor a fruta. Un tercio los prefieren con sabor a dulce y un cuarto prefieren de menta. En el estado de Washington, la edad legal para comprar productos de tabaco subió de 18 a 21 en el año 2020. Esa ley fue aprobada porque los legisladores decían que los jóvenes menores de edad podían conseguir esos productos de sus amigos que ya tenían 18. Para Jaime Méndez News, César Canizales. Muchas gracias a César y antes de despedirnos estas son algunas noticias importantes del día. Apple reveló hoy su más reciente edición del iPhone. Este ya es el número 16 y entre las cosas más destacadas es que va a mantener el precio mínimo de 999 dólares, o sea, de mil dólares. En cuanto a mejoras la batería extiende un poco su duración. la cámara tiene resolución más alta de 4K y también tiene mejores micrófonos para captura de audio. La lotería Mega Millions está pagando uno de los premios más grandes de la historia acumulando 800 millones de dólares a quien le acierte a los 6 numeritos exactos en el próximo sorteo. Las probabilidades a propósito de que eso pase es una en 302 millones, pero si quiere tratar el próximo sorteo va a ser mañana martes en la noche. Por otro lado, la tormenta tropical Francine, que en este momento está pasando por el Golfo de México y ha dejado mucha agua y fuertes vientos a la costa mexicana, tiene ahora preocupados a los residentes de los estados de Louisiana y Texas porque los meteorólogos están diciendo que en las próximas horas este podría tomar la fuerza de un huracán. Se espera que esta tormenta toque tierra de los Estados Unidos para el día miércoles. Y a propósito, esto vamos con el pronóstico del tiempo. Se acabaron las alegrías con el sol. La luna de miel terminó, pues ahora ya volvió otra vez a ponerse un poquito más fresquito. No digamos que está frío ni horrible ni mucho menos, pero sí existe la posibilidad de que ya venga lluvia para esta semana. 69 grados Fahrenheit como máxima. Las mínimas se mantienen todavía en la parte medio y alta de los 50, pero si ven ustedes, pues prácticamente solamente el día jueves y posiblemente el sábado tendríamos algo de sol. El resto de los días se presenta, como les decía, mayormente o completamente nublado y con las posibilidades de algunas lluvias mañana, perdón, pasado mañana, miércoles, sería el día más frío de la semana con una máxima solamente de los 63. Y nos vamos a despedir dejándolos con algo que se vivió ayer en la fiesta de independencia de México, fiesta que Oxygen Media celebró en el parque de Let's Go de Arbon. Hasta mañana y que no mueran las noticias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Las noticias fueron traídas hoy por Maritza's Beauty College Northwest, nueva sede en Everett a partir del 22 de septiembre. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. ¡Viva México!